No quiero desilusionarte, no deseo romper el encanto que a nuestras vidas tiene presas. No vayas a creer que ya no te quiero, o que lo que voy a decir es un pretexto. Lo nuestro es perfecto, pero mi padre no debe conocerlo. Él no te quiere, Él no sabe de cariño, no sabe que es lo nuestro, pero entiende, es un padre y yo su gran sueño. Es mejor así dejarlo. Dios te bendiga, te amo, no dejes de creerlo. Espera, no te marches, déjame hablarle. Dame la oportunidad de decirle, de explicarle cuánto te quiero. No, porque si te ama tanto como dice, Él debe comprenderlo. Discúlpeme, Señor, no me conoce. Hágame favor de perdonar. Hace tiempo que su hija y yo nos vemos a escondidas para hablar de amor. Señor, escúcheme, Señor, será un momento, quiero que sepa que yo amo tanto a su hija. Acuérdese que usted también fue joven, yo pienso que también se escondía. Señor, le pido que comprenda, no la quiera de mi vida separar. No quiero seguirme escondiendo, Señor, ahora es tiempo de aclarar. No quiero seguirme escondidas para hablar de amor. La historia se repite nuevamente, ayer también le pudo a usted pasar. Ella me ama y tampoco se lo ha dicho, te pido que se ponga en mi lugar. Señor, le pido que comprenda, no la quiera de mi vida separar. No quiero seguirme escondiendo, Señor, ahora es tiempo de aclarar. Señor, le pido que comprenda, no la quiera de mi vida separar. Señor, le pido que comprenda, no la quiera de mi vida separar. Señor, le pido que comprenda, no la quiera de mi vida separar. Señor, le pido que comprenda, no la quiera de mi vida separar.